Las palabras van a intentar de ley sacarte de la idiotada y ponerte por lo menos a que camines o gatees o te arrastres en la inteligencia, ¿entiendes? Entonces todo esto que está pasando, todo esto que está pasando, esto es un show, porque yo veo células muriendo, no importa las células de qué color sean, no. Yo veo es que mueren, siempre mueren las células. El cerebro yo no veo que mueren, si ellos están bien resguardados, bien cuidados, por células mismos. El que va a aplastar el botón para que explote la bomba es una célula mismo. Las células mismos, mira, las células son tanto que cuidan al cerebro. Este, se encargan de si las células están fallando, atacan a las células mismas. ¿Comprendes? Digamos este, digamos, es el, mira, es el pueblo que existe, es el pueblo que muere y es el pueblo que mata. ¿Entiendes? Es así. Es el pueblo que muere, es el pueblo que mata, es el pueblo que quita la comida y es el pueblo que pasa hambre. Es el pueblo mismo, son las células. Son las células. Entonces, mira, ¿qué dicen en la escritura? En la escritura nombran a tres bestias. A tres bestias. Si quiere visualizarlas como tres naciones grandes, fuertes, potentes y todo eso. Esas tres bestias son amigas. Esas tres, la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra. Y el dragón rojo, ellos son amigos entre ellos. Ellos son amigos entre ellos. Ellos dan a entender que son los enemigos de la célula. Pero ellos son amigos entre ellos. Alcahueteados por una ramera. Una ramera multimillonaria. ¿Entiendes? Pero ellos son amigos entre ellos. Las tres bestias son amigos. Las tres potencias mundiales son amigas. Ay, mi hijo. Ay, mi hijo. Todo eso es un show. No le crean a ningún analista que es doctor, que es ingeniero, que es abogado, que es analista, que no sé qué. No le crean a esos payasos. No crean ningún análisis que es por esto, que es por lo otro. Lo que está pasando en el mundo es lo que tiene que pasar y punto. Porque la mente no va a morir, la mente no va a morir por culpa de alguna célula. Cuando tu cuerpo tiene algo malo, hoy en día ya ni siquiera pasan, ya no pierden tiempo curándolo, sino que le tiran una bomba nuclear. ¿Cuál es la bomba nuclear que le tiran? Le cortan la parte afectada ya. Lo operan, le cortan el órgano que está dañado o cosas así. ¿Entienden? Entonces, este, lo que está sucediendo en el mundo es un teatro, es un teatro. Es un teatro. Mira, visualízalo de esta manera. Tú estás en tu casa, visualízalo de esta manera. Yo te hablo a ti, mundo, ¿para qué? Porque necesitamos que adquieras un poco de electricidad más en tu cerebro. Tienes ese cerebro demasiado apagado, demasiado oscurecido. Serio. Este. Imagínate que tú tengas tu casa y ya te arriendes en una casa, alquiles en una casa. Esa casa ya va a regresar a las profundidades. Y tú necesitas cambiarte de casa. Ahora, tienes que irte a vivir a las montañas porque va a subir el nivel del agua. Esa casa ya no va a servir, ya no va a ser habitable. Después de un número de años, ahí regresará de nuevo y va a ser habitable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¡Gracias! Y ya está.